Una cosa, dice el coro, esta tierra no es mía, esta tierra no es mía, esta tierra no es mía, y esta tierra es de la nación. Yo salí de cacería, lo que maté fue una lora, la petición de Colombia, desde que llego la implora. Esta tierra no es mía, esta tierra no es mía, esta tierra no es mía, y esta tierra es de la nación. Llegó la reforma agraria, con una cosa infinita, que lo malo que hicieron, que lo derraron sin azúcar. Esta tierra no es mía, esta tierra no es mía, esta tierra no es mía, y esta tierra es de la nación. Dijeron los rincuaderos, ahora sí tenemos plata, se paran en la esquina, habla de caballi baja. Esta tierra no es mía, esta tierra no es mía, y esta tierra no es mía.